La hemos ligado con el sueño, el soñar, queríamos seguir soñando, continuar el sueño de la temporada pasada y lo hemos querido transmitir con tres niños del pueblo de aquí de Guijuelo, dormidos sobre el césped del municipal y soñando lo que les gustaría que ocurriese en esta temporada, como poder volver a hacer playoff y sobre todo hacer historia en la Copa del Rey, como vosotros sabéis. En cuanto a los precios, mantenemos los mismos, que igual que la temporada pasada, lo repito si queréis, general son 150 euros, jubilado 90, joven de los 18 a los 30 años 75, infantil de 10 a 17, 30 euros y el carnet familiar 280 euros, que se compone de dos adultos más un carnet infantil. Este año incluimos dos novedades, una de ellas es el asiento numerado, que pueden consultarnos en las oficinas del club y el carnet simpatizante, que todo aquel que quiera colaborar con el club solidariamente, que no pueda asistir a los partidos y quiera ser socio del club deportivo de Guijuelo, pues hacemos un carnet que es de 25 euros. Y por último decir que dentro de los carnets de esta temporada no incluyen los partidos de Copa del Rey. Pues que queremos continuar, pues eso, como ha dicho Natalia, con la ilusión del año pasado, con lo que pudimos disfrutar el último tramo de liga y la ilusión que generó el play-off. Yo creo que todo el mundo en el pueblo y en lo que es el club, pues teníamos muchas esperanzas, fue un sueño para todos, pero bueno, queremos continuar con ello, a ver si se puede hacer este año una buena campaña y sobre todo, pues bueno, con la ilusión de poder jugar la Copa, a ver si vamos avanzando eliminatorias y podemos conseguir algo bonito como ocurrió el año anterior. Seguimos manteniendo nuestra ilusión con la que hemos terminado esta temporada e iniciar este, como no, pues el hacer historia al jugar la Copa del Rey. Creo que tenemos a todo el municipio, pues con esa ilusión y tenemos que transmitirla tanto unos pueblos a nosotros y nosotros el club a ellos y desde aquí pues animar a todos aquellos vijuelenses a asociarse con nosotros y a vivir pues este sueño y seguir haciendo historia. Queríamos mantener un poquito los precios porque, bueno, tampoco son tiempos los que corren fáciles, entonces hay que ser conscientes de lo que hay, ¿no? No queríamos tampoco, no podíamos tampoco bajarlos, pero subirlos tampoco. Pero consideramos que, bueno, que los precios del año pasado también eran buenos y yo creo que hemos repetido a ver si la gente, pues bueno, se anima y podemos hacer más socios incluso que años anteriores, ¿no? No sabemos porque, bueno, el año pasado pensábamos que sí, que se iban a animar más gente, ¿no? Sobre todo en el tramo final y con el play-off. Pero, bueno, yo creo la idea es que la gente del pueblo, ¿no? Se anime, apoye a su club, al equipo de su pueblo y creo que sí que es verdad, ¿no? Que el año pasado al final se notó mucho apoyo, ¿no? También, pues bueno, los resultados hacen que se produzca ese apoyo y sobre todo pues lo que se consiguió. Pero yo creo que al final lo que queda es que, bueno, que es el equipo del pueblo y que la gente tiene que estar cerca y apoyando, ¿no?